Buenos días, Nakamasuño, quinto emperador y hoy os traigo un vídeo pues que muchos estáis esperando porque muchos tenemos ganas de hablar de este tema así que Nakamasuño, aquí lo tenemos, el pito quinto ha creado el vídeo pero Nakamasuelis míos de mi vida y de mi corazón, ahora sí este vídeo está patrocinado por una empresa que ya es un clásico en este canal que siempre está recibida con los brazos abiertos que vosotros también la conoceréis seguro y es Rhinoshield este vídeo está patrocinado por Rhinoshield Nakamas puesto que tienen cositas nuevas muy interesantes Rhinoshield es una empresa que tiene muchísimos accesorios para muchísimas clases de móviles no simplemente para el Samsung del momento y para el iPhone del momento sino que tiene una gran variedad de productos para muchísimos móviles entre los cuales pues por ejemplo está mi iPhone 12 Pro en este caso os voy a enseñar en este vídeo pues diferentes productos entre ellos pues especialmente destacables las fundas que tienen una protección de hasta caídas de más de 3 con 5 metros es decir 3 metros y medio y con una garantía de reemplazo de por vida Nakamas pero es que además de estas cositas lo interesante es que han sacado un nuevo producto transparente las fundas Clear las cuales pues por aquí podéis ver algunas también en pantalla las cuales son básicamente fundas transparentes con diferentes imágenes de diferentes licencias yo en este caso pues os estoy mostrando las de One Piece pero tienen muchísimas licencias patentadas tanto en el mundo del anime pues como Dragon Ball, Naruto o One Piece o como otras licencias ya pues más de series de ficción como Rick y Morty y otros estilos como la NASA por ejemplo como siempre que hay este tipo de publicidad en el canal Nakamas siempre hay consigo un descuentito muy interesante en este caso va a ser un 20% Nakamas, un 20 no un 10, no un 5, un 20% con el código Nakamas fácil y sencillo, código Nakamas ahí en la descripción o en un comentario fijado también tendréis el enlace para ir a la página web y desde ahí con el código Nakamas lo dicho tendréis un jodido 20% de descuento Nakamas así que os invito a que vayáis ahí y ahora sí que sí, vamos con el contenido del vídeo y es que bueno Nakamas, a ver cómo os lo digo yo, el hype por el capítulo 1044 a pleno lunes barra martes ya está siendo superior al del capítulo anterior ese capítulo que rompió internet, ese capítulo que hizo Trending Topic One Piece todos los días de la semana en algunas ocasiones hasta más de 100.000 tweets, o sea pues bueno, para que veáis un poquito el percal, ¿vale? desde el domingo One Piece ya está siendo Trending Topic, eso para empezar y segundo es que los que filtran los spoilers, Nakamas, ¿vale? esos spoilers que están ahí como... ¡Satanás! la gente que filtra los spoilers ha hecho una publicación advirtiendo de que recomienda a toda la gente que no lee los spoilers alejarse bajo cualquier concepto de redes sociales y es más, recomienda a la gente que habitualmente lee los spoilers no leerlos yo no sé qué clase de barbaridad puede pasar en este próximo capítulo, Nakamas si estáis viendo el vídeo y ya sabéis los spoilers y demás me encantaría que no, que no pongáis nada en los comentarios ni dando a entender nada, ni diciendo directamente el spoiler, ni nada por favor, máximo respeto como siempre pido pero obviamente Nakamas hay que aprovechar este hype generado para hablar de toda esta ocasión, ¿de acuerdo? y esta vez, pues en vez de yo hablar de lo que creo que os puede interesar directamente fui ayer a Twitter y os pregunté qué es de lo que queríais que hablara puse el siguiente tweet Nakamas, mañana haré un PIR enfocado a la situación actual así que ponedme aquí vuestras preguntas y por favor no hagáis spoilers o encubiertos básicamente, Nakamas, esto va a ser un PIR pero dedicado a estos últimos capítulos simple Un down tiene el placer de estrenar el PIR con la siguiente pregunta ¿Qué pensarías de One Piece si al final realmente todo esto está pasando porque estaba predestinado y nadie lo puede cambiar como las predicciones de Madame Charlie o por lo que dijo Roger de que ellos llegaron muy pronto y si el destino está escrito y todos son solo marionetas? A ver, a mí esta pregunta me parece muy interesante, ¿vale? porque Oda toca dos temas muy contradictorios entre sí dentro de la serie ¿vale? por un lado es el destino está claro que Oda toca muchas veces el destino y por otro lado está la libertad ¿de acuerdo? que es todo lo contrario o sea, el destino es no tener libertad de una manera u otra porque estás destinado a hacer algo y no eres libre de cambiar ese destino supuestamente son dos cosas que chocan entre sí y Oda las presenta como temas primordiales en la serie curiosamente a las dos ¿Qué es lo que pasa? yo creo que... Oda quiere tratar el destino de una manera diferente Oda no quiere que Luffy simple y llanamente sea el destinado él, porque es monkey de Luffy, ha comido la gomu gomu no mi, ha heredado la voluntad de Joy Boy y su fucking mother con todo eso es el niño elegido directamente a cumplir todo lo que empezó hace 800 años Oda yo creo que no quiere interpretarlo de esa manera quiere que lo interpretemos de una sutilmente parecida pero que es muy diferente y es que no es que Luffy sea el elegido sino que Luffy ha reunido todas las condiciones para ser la persona que va a cumplir todo esto es decir Luffy no es Joy Boy por la gracia de Dios Luffy cumple las condiciones para ser Joy Boy Luffy es una persona feliciana Luffy ha comido la kuma no mi Luffy ha coincidido en la época donde todas las armas ancestrales están reunidas donde se pueden dar todas las condiciones perfectas pero eso no quiere decir que Luffy sea el elegido por casualidad en algún momento iba a tocar lleva desde hace 800 años tocando que casualidad que sea justo con Luffy no coño es que la gracia es que sea casualmente con Luffy porque para eso está hecha la serie no es que a los 50 años del siglo vacío hubiera pasado todo lleva 800 años las cosas sin darse y sin encajar hasta que 800 años después se han cruzado y ha tocado y ahí es donde justo coincide nuestro protagonista Luffy podría haber sido hace 40 años con Roger pues no porque no coincidieron las etapas como llevan otros 800 años sin coincidir es simplemente eso Luffy no es el elegido Luffy ha caído en el año y en la situación y era donde coincide todo The Abominable Snowman hace la siguiente pregunta habéis flipado con mi nivel de inglés ¿verdad? vamos a la pregunta ¿crees que es Luffy el que está luchando contra Kaido? ¿habrá sido poseído por la voluntad de Joy Boy? me encanta lo que haces muchas gracias tío voy a ser claro bueno ya lo fui en la review anterior yo no creo que Luffy vaya a ser poseído ni nada por el estilo yo simplemente creo que Luffy ha despertado ya sea por su despertar de Akuma no Mi porque su propia fruta es la que le ha ayudado a salir adelante porque la voluntad que tiene, las ganas de vivir y el hecho de ser Joy Boy le ha sacado hacia adelante esos pocos latidos que le quedaban pues los ha conseguido reavivar y Zunisa está viendo en Luffy a Joy Boy pero no creo que haya un Joy Boy dentro de Luffy que lo esté poseyendo y ahora vayamos a ver algo así como cuando Kurama poseyó a Naruto o como cuando yo que sé sale de dentro y le posee al protagonista yo no creo que Luffy vaya a tirar por ahí simplemente Luffy ha despertado y Luffy está sonriendo pero Luffy está sonriendo él está siendo él quien está sonriendo no es que Joy Boy esté saliendo de Luffy ya lo dije en la review pasada y me voy a seguir manteniendo a esto hasta que Oda nos diga lo contrario ¿Qué tal estás? ¿Quinto? Iván Rodríguez comenta una posibilidad bastante interesante y es la siguiente ¿Crees posible que venga la flota de Luffy? La Viver Card debería de haberles avisado al menos en el primer enfrentamiento con Kaido es verdad que Luffy bueno, ha estado ya como al borde de la muerte tres veces en todo lo que llevamos de Wano pero esta última ha sido la que más entonces las Viver Card en cuestión que cada uno de la flota de Luffy tiene debería de consumirse hasta el punto de alarmar a toda la flota y yo siempre he sido partidario de que la flota de Luffy no aparecerá hasta la guerra final esa flota fue creada para la guerra final pero es que cada vez me va costando más creer eso y voy creyendo poco a poco más que cabe una pequeña posibilidad de que aparezca en Wano yo sigo pensando que va a ser para la guerra final pero poco a poco me voy abriendo más a Wano sobre todo por una serie de motivos finales que se están dando y es que toda la marina bueno, toda no, pero muchísimos barcos del gobierno mundial sobre todo están acercándose a Wano y es verdad que Momonosuke podría mandar a Zunisha que les meta un trompazo y se vaya a tomar por culo pero si no lo ha mandado ya me extrañaría que lo vaya a mandar dentro de poco para mí, esos barcos van a llegar a Wano es el gobierno mundial y esos serían de hecho los que se llevarían el cuerpo de Big Mom que si es que ha muerto y el cuerpo de Kaido cuando muera es lo más probable de todo entonces, ¿qué pasa? si hay tanto barco, hay tanta presencia del gobierno mundial hemos visto que Kip, Loh, Luffy, Zoro, Sanji ninguno de los fuertes va a estar para pelear entonces, ¿cómo podrían salir de esa situación? si está toda mucha parte del gobierno mundial frescos, como una rosa, prácticamente hay en Wano pues, ante muchos barcos la mejor respuesta yo creo que son muchos barcos en la tripulación, en la flota de Luffy hay muchos barcos con lo que es una alternativa que se me ocurre que podría ser bastante interesante comentando lo que tú comentas Iván, del tema de la Viver Car de que habría alarmado a toda la flota y estarían tirando hacia Wano ya os digo, yo sigo pensando que es más probable que aparezcan solo para la guerra final pero, estaría muy bien y cumpliría mucho por la parte de la flota de Luffy que aparezcan en Wano para regular un poco esta última situación del gobierno mundial Malara Uchiha pregunta ¿qué opinas de la teoría de que Kurohige aproveche esta situación para atacar o hacer algún cool cake para hacerse con sus poneglyphs? algo tiene que hacer para que le suban la recompensa puesto que a Luffy también se la subirán yo esto es algo que llevo mucho, mucho, mucho tiempo comentando y me voy a seguir agarrando a ello yo creo que Kurohige si no ha hecho ya está haciendo cosas muy importantes y una de ellas que ya dije que cabe muchísimas posibilidades es que ya que Big Mom ha abandonado su territorio Whole Cake si hay un pirata oportunista en One Piece es el señor Kurohige que vaya ahí a robar poneg el Road Poneglyph de Big Mom algún poneglyph más que hay Akuma no Miss y demás pues no me parecería ni mucho menos escabellado ahora puede ser que esté tirando para otro lado porque el tema del Reverie a Kurohige le encendió las alarmas y dijo tenemos que ir a por esa cosa antes de que los demás la consigan puede ser una fruta puede ser algo relacionado en el Reverie pero yo siempre voy a dejar la puerta abierta a que Kurohige se juegue la 13-14 y se meta en el territorio de Big Mom o sea es que lo llevo diciendo mucho tiempo y lo mantengo segurísimo Last Thun hace una pregunta curiosa y es ¿crees que Yoda nos va a meter el mayor troleo de la historia? a ver Oda nos trolea siempre pero una cosa es un troleo bueno y otra cosa es un troleo malo que nos vaya a trolear en el sentido de que nos va a hacer algo que no esperemos estoy segurísimo de ello o sea ya sea mediante la fruta de Luffy mediante algo de Joy Boy mediante cualquier mierda Oda se va a reír en nuestra cara y va a decir algo que ninguno hemos pensado eso lo tengo claro ahora un troleo malo no lo creo es decir que por ejemplo todo lo que está pasando ahora de Luffy ahí con cosas raras emergiendo pues que de repente resulte ser caribú por ejemplo eso sería un troleo malo para mí o sea sería como se ha río en nuestra puta cara pero no era lo que ninguno esperábamos positivamente hablando es decir ha sido una decepción entonces yo creo que ese tipo de cosas no van a pasar sin embargo troleos buenos sí ¿Qué talidad es mejor? ¿Chocas Cacidipi o Usop Soreki? a ver aquí es que hay aquí hay dos casos uno es que las dos personas son la misma persona y en el otro no y para terminar este pir Nakamas Diego hace la siguiente pregunta ¿Qué incidente crees que acontecerá en Onigashima? a ver ya como tal ya está habiendo un incidente bastante gordo pero sí que creo que pueda terminar Onigashima de una manera bastante heavy ¿vale? por ejemplo lo que he comentado de que aparezca el gobierno mundial y para equilibrar la flota de Luffy o sea de repente sería como una nueva guerra prácticamente en Wano entonces eso ya sería un incidente bastante potente si no pasa eso si no viene la flota yo sí que creo que todavía queda pendiente alguna aparición muy inesperada ya sea Sanks para precisamente parar a todos esos barcos ya sea Kurohige para distraer también la atención del gobierno mundial y de los barcos ya sea la armada revolucionaria ya sea simplemente el gobierno mundial que como aparezca en Wano ya sería gordísima cualquier aparición mega inesperada de gente muy poderosa e influyente en el mundo yo creo que es bienvenida en Wano y yo creo que se va a dar sea cual sea sea uno bueno sea uno malo sea un Yonkut revolucionario lo que sea pero algo gordo tiene que pasar todavía en Wano no es suficiente con que Luffy esté despertando la fruta o esté haciendo lo que esté haciendo y no es suficiente con derrotar a Kaido algo más va a pasar bueno pues que seguramente no queda tanto como creemos para que esta serie de sucesos y de incidentes empiecen a desencadenarse Oda ya lo ha dejado claro estamos en el punto álgido de Wano y de la guerra de Onigashima yo creo que ahora capítulo a capítulo esto va a ser una barbaridad una fumada y una locura y nada más mis queridos Nakamasuelis hasta aquí llegaría este pirr el cual espero que os haya encantado y también ya que estamos aquí que no os lo he pedido al principio muy mal por mi parte me encantaría Nakamas que os suscribierais al canal y que me ayudéis aquí un poquito a empujarme hombre por favor ahora en serio si os ha gustado el vídeo estaría muy agradecido Nakamas si vais ahí abajo y le dais al botoncito de suscripción y ya de paso ya os pido el camino también que me regales un likecito muchísimas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!